Saludos amigos, que bueno que están con nosotros. Señores, de esta entrevista que uno disfruta porque el béisbol te va regalando personas súper especiales y este yo lo considero uno de esos que aunque no nace en mi pueblo de Bonao, la gente que me ve en el mundo, Bonao centro del país, viene de Samana y un día lo va a llevar a comer pescado para el Samana. Will, para mí, un hombre que debió ser mencionado como regreso del año, el año pasó a la Grandeliga. Will, mi hermano, bendiciones. ¿Cómo estás todo? Gracias, gracias por tenerme aquí. Todo bien, todo bien. Gracias a Dios, tú sabes. Will, vamos a empezar hablando un poquito de la temporada pasada. Tú el año pasado lanzaste más de 90 entradas. Venía de una operación, venía de estar fuera un poco de béisbol. ¿Qué tan especial fue el año pasado para ti? Viendo los números que tú pusiste, una efectividad de 3.07 con más de 90 entradas y que estuviste, como dicen, juego de calidad, más de 10 salidas de calidad. Bueno, yo creo que la temporada pasada para mí fue muy especial por las razones de las que tú mencionaste. Estaba un poco fuera de béisbol, por lesiones, esas cosas. Y en el año 2019 no fue muy bueno para mí. y 2020 pandemia y venía de recuperarme de una lección. Yo creo que fue excelente. Trabajé lo suficiente y gracias a Dios la salud es algo que me acompañó el año pasado y tuve lo grande en la temporada que tuve. Aparte de eso, entonces, ¿cuál fue esa preparación post-operatoria fuera de béisbol? Porque para llegar a ese éxito, yo lo repito, tú tuviste una temporada fuera de serie el año pasado. Tuvo que haber un trabajo fuera del término de los de lo muy grande. Cuéntame un poquito de eso. ¿Sabes? El trabajo día a día, la disciplina en el trabajo, yo creo que es fundamental. Eso es lo que pasó en mi caso. Entrenar en Monaco con Chiqui. Saludos a Chiqui, mi compadre, me encanta. Lo quiero. Con Chiqui y yo, Peralta, que han sido dos personas muy importantes en mi carrera. Y en mi vida, ¿sabes? A alguien que yo siempre les pido consejos. Y ellos me han ayudado excelente y yo creo que trabajar con ellos es una de las razones, aparte de la salud. Y la salud que Dios me ha dado, es una de las razones por las que estuve el año que estuve en la razón. Yo que te he visto trabajar fuerte, y a mí siempre me gusta dejar un mensaje. Porque hay mucha juventud que quiere ser Grandes Ligas. Y la gente cree que el producto final está en Grandes Ligas. ¿Qué tan importante es la preparación física y esa preparación técnica que tú haces con Chiqui Mejinha en Bonal, con Joel Peralta? Porque yo digo que Chiqui es un afinador y así. Y yo sé que tú lo sabes ahora. Si tú te tendrás que decirle a un pinche nuevo en la temporada muerta, ¿qué tan importante hacer el trabajo y qué tanto te ayuda? Bueno, yo creo que para mí ha sido todo. Los años que yo tengo en Grandes Ligas han sido por el trabajo constante, tú sabes. Obvio, talento, pero ya después que tú estás aquí en Grandes Ligas. Y también subiendo en Ligas Menores, la disciplina del día a día y poner el 100% día a día en la temporada muerta para que los resultados y el trabajo se refleje durante la temporada. Yo creo que eso es todo. Yo aconsejo a esos muchachos que tienen el talento pero quizás no han dedicado el 100% a su preparación física. Yo creo que eso sería fundamental. Willy, algo que quizás mucha gente no sabe. Voy a hacerte una pregunta. ¿Por qué rechazaste la oferta del béisbol de Japón? No se publicó, poca gente lo sabía, pero yo vi scout japoneses detrás del día en la temporada muerta cuando había huelga yo dije bueno Willy se va para de los ojos pequeños como dicen. Estuviste a punto así. ¿Qué influyó a volver a Grandes Ligas y qué pasó con la oferta de Japón? Mira yo Japón siempre en los años que he estado libre siempre ha tenido interés en mi servicio y es algo que nunca nunca descartaría pero el año pasado este año que diga fue dos razones. una porque todavía pienso y lo estoy demostrando desde años que todavía es saludable todavía puedo ser un pinche estelar de Grandes Ligas. Esa fue una de las razones. La otra fue por cuestión del COVID que el equipo de Japón no estaba permitiendo a los familiares cuando dijeron no familia y uno de cuarentena tú pensaste y dijiste bueno yo automáticamente yo creo que lo descarté cuando dijeron no familia porque para mí eso es bien fundamental en mi carrera no ha sido tener mi familia cerca siempre durante una temporada y la cuestión es que a veces uno tiene momentos difíciles en el terreno y tú necesitas de tu familia de tus hijos cerca para poder volver a tener ahí me hubo que ya vamos a hablar de temporada para terminar casa que es tan importante ahora mismo que balance te dan yo veo tus hijos en las redes a veces que están creciendo ya tu niña está grande el muchacho un ropeto que tanta estabilidad va a tener tus hijos cerca estando en la liga y llegando a la casa a encontrar bueno para mí personalmente eso es prácticamente todo yo creo que si yo no tengo una familia cerca de mis hijos en verdad no sé como sería un año entero sin ellos y yo creo que es el motor de día a día de yo venir al terreno y disfrutar de B-Goy sabiendo que voy a tener a alguien esperándome en casa siempre con los brazos abiertos no importa el resultado que pase en el terreno ya vieron la familia es un ángel importante ¿cómo ha visto la temporada? ¿cómo está la salud? te hemos visto ya lanzando llegaste un poco tarde el asunto revisado ¿cómo va el ajuste? excelente yo creo que este año ha sido excelente un nuevo rol un nuevo rol y hasta ahora el desempeño ha sido muy bueno la salud excelente y yo creo que todo sigue la mente ¿cómo trabaja? el año pasado tú vienes de abril salidas espectaculares ahora te traen de Wilpen en el cuarto y después en el octavo ¿cómo tu programa mantener ese enfoque? ¿cómo se puede? es un poco difícil pero yo creo que la experiencia allá que yo he tenido en Nueva York tuve tiempo relevante cuando tuve con Kansas City dos años relevante y yo creo que me ha adaptado rápido a ese rol siempre enfocado que es lo primordial el enfoque día a día porque cuando tú sabes que tú tienes un rol así y tú no sabes en qué momento te vas a llamar tú tienes que estar y en el momento que tú llegaste al golpe en 100% enfocado para cualquier situación y yo creo que eso ha sido la clave Willy, muchas gracias espero en Dios la salud se mantenga hace dos años jugaste por el final el final el final es importante para ti aunque tú jugaste si estás ready tú eres de los equipos serios yo veo que no vayan que no te sienten como que están en el pico no, para mí yo creo que la pelota invernal sí ayuda y es bien importante yo esta temporada muerta no jones por cuestión de que venía de una operación lancé mucho inis volví a abrir después de cuatro años sin abrir yo creo que preferí mejor entrenar y prepararme físicamente que pichar invierno pero sí me ayudó en el 2020 con la operación señores Willy Peralta nació en Samaná allá en los pescados a él le gusta ir con esto en el medio a comer pescado con coco solo para esto en el medio un abrazo pero él es devorado también por mí se emocionó bueno no soy yo él también y está ahí Willy muchas gracias Dios te bendiga un placer ver que aquí nos vemos allá en el trabajo en el terreno de juego y verte en Grandes Ligas para mí es una satisfacción milagra Willy te quiero siempre señores seguimos un placer un placer Gracias.